...de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas noches jugadores, antes de iniciar la emoción de nuestros juegos, queremos agradecer la compañía de nuestras firmas Cernas que nos acompañan para certificar la transparencia de nuestros sorteos. Ahora sí, preparados cada quien con su boletito de mano, porque vamos a recibir los tres números afortunados de Pega 3. Muchísima suerte, preparados en este momento andremos en movimiento nuestras enteras para dar a conocer los tres números. Primer número, y este es el cincuenta y seis, segundo número, es el noventa y seis, tercer y decisivo número, cincuenta y cuatro, resultados para Pega 3, cincuenta y seis, noventa y seis y cincuenta y cuatro, muchas felicidades. Continuamos la diversión de nuestro sorteo, multiplicando tu dinero cuatro mil veces, tu inversión, con premiados y mil veces con premiados. Atentos jugadores, porque conocemos el primer número ganador, primer dígito, tres, segundo dígito, ocho, primer número ganador, treinta y ocho, y como dos números son mejor que uno, conocemos el segundo número ganador, primer dígito, ocho, segundo dígito, tres, segundo número ganador, ochenta y tres. Reitero los dos números ganadores, treinta y ocho, y ochenta y tres. Felicidades. ¿Qué mejor manera de finalizar nuestro sorteo que haciendo de sus sueños una realidad con la diaria? Pero antes, como pueden observar en su pantalla, en cada una de nuestras máquinas ya están listas las esferitas de la esperanza para llevarles muchísima suerte en esta noche. Vamos a conocer el primer dígito favorecido. Tres. Segundo dígito. Cuatro. Número ganador de la diaria, treinta y cuatro, con su símbolo de sueños, música. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo, números relacionados ochenta y cuatro y doce. Ahora conoceremos el número ganador para más uno, y así aumentar su dinero. El número ganador de esta noche es el dos. Reitero el número ganador para la diaria, treinta y cuatro, música. Y para más uno es el treinta y cuatro, más dos. Muchas felicidades. Bueno amigos, nos despedimos muy contentas de haberles acompañado. Amigos, queremos invitarlos a ganar con raspita y su promoción del segundo chance, donde podrán dar boletos al azar de la diaria. Descanea tus raspitas de diez y hasta veinte lempiras en cualquier punto de venta Loto más cercano. Los esperamos mañana en nuestros horarios habituales, porque Loto, a través de sus emocionantes sorteos, te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.